Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia, como si lo impidió Fox. Y a todos nos consta, él mismo sabe. Bueno, lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente. Y desplegó a todo el gobierno federal y echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces, con todos los medios de información. Y todavía el día de la elección, hay constancia, rellenaron la sucia con toda la cúpula empresarial de ese país. Gracias.